Pero vaya, para 2022, gente, y esto es un buen debate, o sea, esto es un buen debate porque A ver, yo era de los que le gustaba esto, pero que vaya a desaparecer, pues tampoco me parece un gran drama Quiero decir, voy a seguir respirando más o menos al mismo ritmo, las constantes vitales creo que no me van a variar ni un poquito Pero, a mí sí me gustaba y sí me hacía gracia un poco el concepto de las... de las mini-poles estratégicas, ¿no? Bueno, básicamente, primero, la Fórmula 1, ya esto se sabía hace meses, o sea, esto se sabía desde mediados de la temporada pasada Pero se ha confirmado ahora, la Fórmula 1 quería eliminar el hecho de la norma que obligaba a los pilotos que clasificaban a la Q3 Salir con los neumáticos con los que hacían mejor tiempo en la Q2, ya sabéis esta norma, ¿no? La típica de salgo a Q2 con medios y si consigo colarme en el top 10, por de puta madre, mañana salgo con medios, ¿no? Esta norma que, a priori, el espíritu de esta norma estaba orientado a conseguir que... que hubiera mayor variedad y mayor pelea por los últimos puestos de puntos, ¿no? Entre equipos de la zona media que se colaban en Q3 y equipos de la zona media que se quedaban en el 11 o el 12 pero parecían con una mejor estrategia Esa idea, al final, por la Fórmula 1 tan desigualada que hemos tenido con los últimos años Aunque es cierto que en la zona media, precisamente, siempre ha habido mucha igualdad No ha explotado, al final había equipos grandes, que es donde estaba la gracia de que esto fallara Los equipos grandes se aprovechaban de esto y casi durante toda la temporada Mercedes y Red Bull han aprovechado las sesiones de Q2 para clasificar con medios y tener más ventaja aún En la carrera del domingo porque les acaban, pues, en torno a medio segundo, segundo y medio al resto de... al resto de equipos Entonces, el espíritu de la norma estaba bien, o sea, estaba bien, a mí me gustaba, ¿vale? Aportaba esa diferencia, variedad estratégica y creo que quitándolo podemos perder un poquito de magia En el sentido de ver más equipos con los mismos... con los mismos neumáticos, o sea, con las mismas estrategias para la carrera Cosa que yo creo que no es positiva Y además, me sorprende mucho, o sea, me sorprende que la Fórmula 1 vaya a quitar esta norma Que la vaya a cambiar en el momento en el que en 2022 vamos a tener, hipotéticamente, la Fórmula 1 más igualada de todos los tiempos Quiero decir, el año en el que, a priori, una norma así podría ser más jugosa que nunca Por esa hipotética igualdad que tanto se nos promete Vas y te cargas una norma que iba orientada a, coño, el que ha clasificado el 13 Que tenga buenas opciones de puntuar, ¿no? Si tiene libertad de elección de neumático Entonces, mmm... no lo sé ¿Que la quitan la norma? ¿Cómo va a pasar? Tampoco pasa nada, no es una gran pérdida Pero me hubiera gustado verla este año O sea, porque al final es, eh... vale Una norma que no te ha funcionado durante la etapa híbrida, por toda la desigualdad La has mantenido Y cuando parece que realmente puedes conseguir un componente estratégico variado Respecto al resto de la parrilla, a base de quedar el 11, el 12 y tal Vas y te lo cargas Pues hostia, no me gusta, ¿vale? Otro debate es el por qué cojones ningún equipo quiere salir con blandos en casi ninguna carrera Y cómo pueden ser neumáticos tan malos para carreras neumáticos blandos Veremos cómo cambia esto para la Fórmula 1 de 2022 Pero era un componente estratégico diferente Y a mí me... a mí me llamaba la atención, ¿vale? O sea, quiero decir, ya digo, es un cambio Que a mí no me gusta A mí sí me gustaba el hecho de... De la emocióncita, de venga, en Q2, al menos Ese... ese pequeño... Esa pequeña victoria entre millones de comillas De decir, bueno, venga, salgo el 11, pero salgo con mejores neumáticos Por un equipo zona media, tal Y pelear al día siguiente A mí me gustaba A mí me gustaba A pesar de que sí, de que Mercedes y Red Bull se le asaltaban la norma como querían Bueno, se asaltaban, quiero decir, le sobraba el coche para entrar Que tal, lo sé, lo entiendo Pero, en lo que era la zona media Entendiendo zona media Desde el séptimo hasta el décimo quinto Creo que parte de la gracia que le ha dado tanta igualdad a esta zona de la parrilla Era esta norma Un poquito, parte de esta gracia ¿Que quitándola no te vas a cargar el espectáculo? No, tampoco Quiero decir, pues ya está Simplemente que clasifique cada uno con los mejores neumáticos todo el rato Y ya está Y quitar la norma Pero me hubiera llamado la atención Me hubiera llamado la atención verlo La verdad O sea, me hubiera gustado Me hubiera gustado verlo El único problema que yo veo a todo esto Es que sí que creo que Pues coño, en la carrera en la que sea más rentable ir a una parada Pues igual arrancan todos con medios Y en la misma vuelta ponen duros O sea, quiero decir Vamos a perder un poquito Ese coche descolocado Que por lo que sea sale el 14 Y arriesga en la decisión de salida ¿No? Con un componente diferente ¿No? Ese Red Bull Ese Checo Pérez Por ejemplo Por un ejemplo que es un piloto que le pasa bastante Que por lo que sea ha clasificado el 13 Porque yo que sé No se ha entendido con el ingeniero Le han hecho tapar una vuelta tal Y no va a poder hacer una estrategia diferente Al que tiene delante Va a tener que hacer la misma No sé Creo que perdemos un poco de componente estratégico Ojalá Esta temporada que entra Los neumáticos Funcionen como neumáticos de Fórmula 1 Y no como piedras de adamantium Y realmente podemos volver carreras A dos o tres paradas Y esto de casi igual Pero partiendo de la base De que últimamente en la Fórmula 1 Que es verdad que el año que viene cambia mucho Que este año va a cambiar mucho Se supone Pero continuamente en la Fórmula 1 Casi todos los equipos fuerzan Que cada carrera Sea una parada Pues ¿Qué queréis que os diga? No me hace mucha No me hace mucha No me hace mucha ilusión La verdad No No sé No sé Ojo eh Que si al final de la temporada que viene Tenemos Eh Eh Variedad O sea me refiero Si consigue hacer Pirelli Bueno si consigue no Si obligan a Pirelli Mejor dicho porque Pirelli por supuesto Que sabría hacer neumáticos mucho más Mucho menos duraderos Pero obviamente no les interesa Por lo que hemos hablado aquí mil veces Que al final ellos se dedican a vender neumáticos de calle No les conviene dar una imagen De que su neumático duran tres vueltas ¿Vale? Les conviene dar una imagen De que su neumático duran 50 Pero Si la Fórmula 1 convence a Pirelli O engaña a Pirelli Para conseguir hacer unos neumáticos más blandos Y cada carrera tiene Dos, tres, cuatro paradas Esto daría absolutamente igual Esto daría absolutamente igual Pero absolutamente igual O sea daría absolutamente igual Entonces ojalá sea esto Ojalá sea esto Ojalá Pero Pero yo me temo que Al final los equipos le buscarán el truco Y Y veremos carreras a una parada Y con Toda la parrilla saliendo con el mismo componente neumático Bueno habrá alguno que quiera arriesgar Por supuesto como siempre ¿Vale? Puede buscar una estrategia distinta Pero no por estar fuera de posición Sino por lo que sea En fin Dice Pirelli que este año Los neumáticos irán cogiendo goma Con cada vuelta Y se usarán un juego por campeonato Eh Capaces son Capaces son Capaces son Pero bueno No sé Esto ya digo O sea quiero leer vuestra opinión también Que me interesa Pero Mi opinión es esa O sea no me parece una He visto mucha gente decir Muy buena noticia Ni muy buena noticia Ni muy mala O sea quiero decir Es una noticia Pues yo que sé Pues un cambio leve Tampoco es la gran cosa No van a cambiar Si tenía que ganar el campeonato Uno u otro Esto no lo va a cambiar Vale esta norma Pero A mi si me hubiera gustado Verla al menos este año A lo mejor luego te la cargas Para el año siguiente Pero este año De tanta igualdad a priori Me hubiera gustado Ver Ver esa variedad Estratégica En En esos equipos de zona media ¿No? Ese Ese Alfa Romeo Que de repente clasifica el once Y dice Coño pues pongo otro neumático Y tal Y a lo mejor Pelea mejor con Un Aston Martin Yo que sé Sabes este tipo de 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 cositas Pero bueno No va a ser así Eh ya está No pasa nada O sea esto en tres carreras Se nos ha olvidado Pero bueno Eh Ojalá el cambio sea mejor Vaya ojalá el cambio sea mejor Y ya está Y todos arriesguen más en la Q2 Y Y tengan que tener más cuidado Con los neumáticos que usan Y tal O sea Que igual es positivo luego Pero bueno Eh Eso sí Ahora vamos a ver Quizá Q2 Menos emocionantes O sea pensad que ahora Si antes a lo mejor Eh Yo que sé Ferrari El Ferrari año pasado ¿no? Que era más zona media Que zona alta Eh Se venía un poco arriba En una Q2 Y decía Venga pongo neumático medio Tal Y eso podía generar Una Q3 un poco más extraña ¿no? Que se te colara Pues yo que sé Un Russell Con un Williams En una Q3 tal Eso el año que viene Lo vamos a perder O sea esta temporada Joder digo el año que viene En dos meses Lo vamos a perder Quiero decir Ya no van a arriesgar Ningún equipo de zona media A clasificar con un neumático Con otro Van a clasificar con el neumático Más rápido que tengan Punto O sea Vamos a ver menos sorpresas En clasificación Ya no va a haber nadie Que diga No me guardo el blando Para la Q3 No 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 te vas a guardar nada Vas a ir con blando Vas a ir con blando Obviamente O sea no No va a haber esa posibilidad De hostia Que este piloto De coche rápido Iba con neumático medio Por tal Y al final no ha conseguido el tiempo Y solo ha levantado Un Alfa Tauri con Con blandos Eso ya no lo vamos a ver O sea la Q2 Va a ser Yo creo que un poco más predecible Y un poco más monótona O no O puede ser que los Coches más rápidos Arriesguen de más Y tengan un accidente y tal Pero creo que a priori A priori sobre el papel Esto debería hacer que fueran sesiones Mucho más calmadas Y mucho más relacionadas Con la lógica De lo que debería pasar Mientras que De la otra manera Pues ese coche Zona media Que se venía un poco arriba Y decía No mañana quiero una carrera De puta madre Salgo con medios tal Igual pues Ya no va Ya no va A jugársela Veremos Veremos ya está O sea quedan dos meses Para ver esto Vale En tres o cuatro carreras Pues sacamos la conclusión De cuánta variedad estratégica ha habido Depende de las paradas que haya y tal Veremos un mejor O un peor O un peor espectáculo No lo sé Yo Me parece Malo Vale Malo Pero malo Con letrita chica O sea no me parece malo A nivel de Decir El mayor escándalo de la historia De la Fórmula 1 O quitar esta norma No vale Pero creo que No le veo que aporte Nada positivo Y sin embargo Creo que quita Algunas cositas Que a mi Me gustaban Pero vaya Que el nivel de drama De esto es Mínimo O sea mínimo 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 Gracias por ver el video.